Todas las ordenanzas, creo que fueron 8, enviamos un paquete de 8 ordenanzas, todas gracias a Dios por la unanimidad, y bueno, quiero agradecer al Consejo Deliberante, a los dos bloques, por el acompañamiento. Bueno, son ordenanzas, algunas que son importantes, todas son importantes, pero algunas hacen, por ejemplo, el llamado a licitación para la compra de un camión regador por 7 millones de pesos, que hacen el funcionamiento del servicio municipal. Después también está el llamado a licitación para cubrir la conserjería de la terminal de Omnibus también, bueno, se va a llamar, justamente se va a hacer un proceso licitatorio para que se presenten los oferentes, y se va a analizar con total imparcialidad la oferta que mejor sea, que satisfaga las pretensiones del municipio, ¿no? Bueno, esos han sido una serie de proyectos más. Así que bueno, han salido, como decías vos, por unanimidad. En el medio, debo recordar también esta ordenanza que marca el tema tan importante para el verano como es la tarifaria del agua, un elemento fundamental y que, como recurso escaso, muchas veces se siente en nuestro pueblo. Claro, exactamente, sí, sí, lo ha pedido la cooperativa y nosotros, bueno, entendemos cuál es la problemática, por eso ha sido elevado al consejo, el pedido de la cooperativa, el consejo lo ha autorizado, ¿no? Así que bueno, sí, es un recurso escaso y que hay que cuidarlo mucho y con esa mirada está formulado el pedido, ¿no? Al mismo tiempo, vos que estás, digamos, empapado en cuestiones de obra pública y valores, lo que cuesta, digamos, realizar inversiones que permitan eventualmente una mejoría en la calidad de vida. Tal cual, exactamente, sí, sí, exactamente, eso es todo el costo, bueno, surge del aporte de los vecinos, ¿no? Entonces, esta es la realidad, no hay nada para ocultar en este sentido, es tan claro como lo expresás vos, realizar todo este tipo de mejoras implica erogaciones y bueno, salen del aporte de todos los cañadenses, así que bueno, esperemos que con estas inversiones el servicio y el servicio puedan mejorar. La buena noticia del día es que salió finalmente del ENACOM y llegaron los 15 millones de pesos con datos. Así es, son 15 millones 880 mil pesos, casi 16 millones, que vienen para la fibra óptica, así días atrás yo lo anunciaba porque justamente el director del ENACOM, el licenciado Gonzalo Quilodranco, a quien tengo un trato muy fluido, me hacía saber esto y que le comunicara, bueno, a la cooperativa en primer lugar, justamente yo había llamado al gerente Fabián Pico y a toda la población, porque en realidad esto es algo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Esto implica mejorar la conectividad, hoy día es muy difícil desarrollarse si no tenemos una conectividad adecuada. Bueno, esto redundará en ese sentido, seguramente en beneficio para nuestra población. Y bueno, ya recién hablaba con el gerente justamente y hablábamos, ¿no? De que lo más rápido posible comenzar una vez que llegue el dinero, porque bueno, ya estos son los pasos administrativos, ¿no? Se aprueba en el directorio, que se junta dos veces por mes el directorio del ENACOM. Bueno, entonces ya salió, se preveía que ya salía, estaba la firma y bueno, después se tiene que publicar en el boletín oficial la resolución y bueno, ya... Hoy en la mañana fue publicado. Claro, hoy en la mañana fue publicado, sí. El 17 se juntaron y firmaron y ahora salió publicado. Bueno, y ya están todos los trámites para que venga el dinero y empezar con la obra. Bueno, dentro de lo que es, digamos, el interior profundo de nuestra Argentina, uno dice, bueno, se elabora un proyecto, se presenta, pero después si uno no está insistiendo, insistiendo y viendo, che, qué pasa con esto, qué pasa con esto, se complica, ¿no? Es así, recién justamente hablábamos de eso con Fabián, no hay que darles un tranco de ventaja, porque esto es así, hablando en criollo y popularmente es así. Si sacás el cuchillo de la panza... Esto es todos los días, es una lucha de todos los días. La cooperativa presentó el proyecto, muy bien presentado, y bueno, y después, bueno, hay que insistir y bueno, justamente tejimos esa relación a través del secretario de Obras Públicas, que es el doctor Martín Gil, un gran amigo, él fue quien me abrió las puertas junto con el senador Carlos Caserio, ¿no? Me abrieron las puertas para que me recibiera Gonzalo Quilodrán y bueno, y plantearle este problema, la necesidad que tenemos acá. Nosotros necesitamos esto porque hace el desarrollo de nuestra comunidad, ¿no? Con un servicio de fibra óptica, bueno, es todo más rápido, el internet difícilmente se corte, esto hace que uno pueda, nuestra gente pueda conectarse y estudiar a distancia sin problemas, sin inconvenientes. Bueno, en ese sentido es que está planteada esta necesidad. Bueno, lo entendieron muy bien, lo entendieron muy bien, y bueno, y a partir de allí, bueno, llamar, periódicamente llamar, llamar, insistir, y bueno, gracias a Dios ya es un paso muy importante que esté publicado en el boletín oficial y próximamente venga dinero. Bueno, mientras tanto se sigue gestionando, contanos un poquito en medio con la provincia, en qué, en la Nación, también pechamos por ahí. Sí, sí, permanentemente. En la Nación tenemos ya próximos a salir, falta muy poco porque estamos con correcciones mínimas para el proyecto de cloacas, para desarrollar toda la red de cloacas. También tenemos peticionado, bueno, lo relativo al gas, que una parte va a ser la provincia y nos daba un crédito la provincia, pero después ya prevemos para otras etapas que la Nación nos acompañe. Claro, vi en la infografía que presentó ahora en trabajo de comisión de la legislatura, el gas está previsto dentro de la partida presupuestaria para el 2022, no así el tema de cloacas, pero... Claro, eso a nivel... A nivel provincial. Provincial, claro, exactamente. Pero nosotros además de la partida presupuestaria provincial para el gas, hemos gestionado ya también una partida nacional para que, bueno, que está visto bien, nuestro proyecto está avanzando muy bien, y también el tema de las cloacas, esto es todo a nivel nacional. Bueno, también viviendas, tenemos 24 viviendas solicitadas en la Nación y, bueno, proyectos, bueno, playones polideportivos, tenemos una serie, una batería de proyectos que están muy avanzados y que, bueno, yo creo que antes de fin de año ya tienen que ser una realidad todos estos proyectos. Bueno, y en la provincia también, yo tratando siempre de gestionar, acaban de llegar 4 millones de pesos para, en el día de hoy, justamente, pero esto es para la comunidad regional, gestionado precisamente con el secretario de Ambiente, es un amigo, Juan Escoto, y bueno, han derivado el dinero a la Municipalidad de Villa Buduro para que la Municipalidad de Villa Buduro lo ponga a disposición de la comunidad regional. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo directamente a la comunidad porque hay un impedimento administrativo ilegal. Entonces, envían el dinero al Municipio de Villa Buduro para que el Municipio de Villa Buduro lo ponga a disposición de la comunidad regional, y el objetivo de esto es la adquisición de una enfardadora, que es lo que hemos peticionado todos los intendentes a Ambiente para poder, bueno, tener un mejor tratamiento y aminorar el volumen de los residuos, ¿no? Entonces, bueno, eso gestionamos, si bien es para la comunidad regional, es algo que nos beneficia a todos, ¿no? Porque de esta manera la planta puede reducir el impacto que se generan con los residuos y, bueno, este, y un proceso que puede seguir adelante y nosotros acá en Villa Buduro no nos olvidemos que llevamos nuestros residuos a la planta regional de Huincar Renancó. Entonces, es un beneficio no indirecto, es un beneficio directo. Bueno, también, bueno, gestionando con nuestra provincia todo lo relativo, bueno, hace poquito tiempo llegó una camioneta que ustedes la deben haber visto circular, es una Toyota 2010, una Hilux, que, bueno, gracias a la gestión en conjunta que hicimos con el Ministro de Justicia, el doctor Julián López, el Tribunal Superior de Justicia a través de la Oficina de Automotores ha puesto a disposición esa camioneta para que nosotros la utilicemos en servicios generales. Es una ploteada, la mostrábamos ayer. Exactamente, sí, 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 una camioneta que llegó. Y, bueno, hace poquito tiempo también la provincia nos envió 3 millones y medio de pesos para que nosotros pongamos otro tanto más y poder llamar a licitación para la compra de este camión regador que queremos comprar. Bueno, y también lo que ustedes ya conocen, que es la ruta que nos vincula a Rancur, estamos muy atentos con ese tema, muy, pero muy atentos porque es la posibilidad que tenemos, no queremos que se nos escape. Ya la otra vez, ustedes saben, ustedes presenciaron la apertura de sobres, que es un paso importante de la falta de adjudicación. Y si todo va bien y no se estanca nada y no hay problema, en marzo o abril estaríamos viendo las máquinas acá, que sería algo realmente histórico, porque nosotros, todos nosotros somos más o menos la misma edad y hemos crecido con esa demanda. Entonces, bueno, lo más prometido, no hay más promesa que en relación a eso no hay nada. Entonces, si logramos eso, la verdad que, bueno, como comunidad no es para que nadie se lleve los laureles de nada acá, porque acá trabajaron todos, el centro de ganadero, trabajamos muy bien. Nuestro gobernador que ha tenido la iniciativa de que en un momento pedía 50% de apoyo y después dijeron, no, logramos el 30%. Bueno, nosotros ponemos el 70%, eso es un gesto muy importante. Bueno, todos, ¿no? Todos trabajando en ese sentido para que la comunidad, no del pueblo, sino de todo el departamento, porque en realidad no solamente va a beneficiar a Villa Huidobro, todo el departamento que se quiera unirse a la Ruta Nacional 188 para el trámite que quiera hacer, o bien acceder a Rancur la Pampa por los lazos afectivos, laborales, comerciales que hay, todo el mundo, todos los habitantes del departamento pueden hacerlo. Entonces, es un logro para la comunidad del departamento Roca, ¿no? Así que, bueno, trabajando mucho, ¿no? Gestionando ante todas las autoridades nacionales, provinciales, y cuando tenemos alguna buena noticia, la compartimos con la gente, como en este caso. Y, bueno, en el plano estrictamente local, ya, digamos, estaba el tema de la fiesta del trigo, que es una cuestión tan tradicional, y ahora la tenemos cerquita aquí para el 15 de enero. El trabajo y la obra en la placita, allí cerquita de la cancha del Club Deportivo Juventud Unida, cerca del hospital, una plaza de encuentro, en definitiva. Así es, estamos, queremos inaugurarla para el ENFI, y yo inicialmente había previsto, y lo hicimos público, que queremos ponerle una plazoleta a Diego Maradona. Pero, bueno, escuchando, porque en la tarea de gobernar hay que escuchar a la gente que te plantea situaciones de manera correcta, ¿no? Hay muy buena gente que a uno lo ayuda a tomar decisiones, a gobernar, y no hablo gente que tenga cargo, gente, ciudadanos, ¿no?, de nuestro pueblo. Y que me decían, fíjate, el tema de Maradona va a originar, porque en realidad ahora estamos, yo, Maradona, es una persona que siempre lo estime mucho, pero que en este momento hay una problemática planteada a nivel nacional, que toca la cuestión de género, hay una investigación por una relación que supuestamente tenía con una menor de 15 años, y bueno, yo en realidad cuando inauguramos una obra queremos que sea para todos, y no queremos que se divida la población, no queremos que haya encuentros de manera, digamos que, irreconciliables, que haya postura irreconciliable, vamos a rever esta situación, no se va a llamar de esta manera, y va a ser una plaza que va a ser fundamentalmente para el encuentro de todos los cañadenses, y mirando, proyectando el encuentro nacional de fútbol infantil, ¿no? Es una plaza que desde allí va a desembocar, como siempre digo, los sueños de todos los pibes que de la mano del deporte pueden llegar en algún momento a jugar, a ser jugadores profesionales de fútbol, que es lo que todo chico quiere cuando juega al fútbol, y si no lo logra, ser cada vez mejores personas, porque justamente eso es lo que hace el deporte, ¿no? Y el fútbol es muy bueno en ese sentido, transmite valores, ¿no? El compañerismo, el respeto, la solidaridad, el derecho de compartir, son cuestiones y vivencias que uno no se olvida más, ¿no? Entonces, bueno, queremos que esa plaza de desemboque, que para el año que viene, no lo pudimos hacer este año, pero para el año que viene va a estar completamente adoquinada hasta el ingreso de la cancha del Club Deportivo Juventud Unida, por el momento iniciaremos este trabajo, reitero una fecha tentativa para inaugurarla, va a ser el 17 de diciembre, momento en el cual tenga lugar el ENFI, y bueno, va a llevar esta plaza un nombre que lo estamos definiendo, relativo a nuestras vivencias, a nuestro sentido de pertenencia, el ENFI es uno de ellos, yo siempre digo que es como la fiesta provincial del trigo, no es de los de Juventud ni los del Villa, es del pueblo, ¿no? La fiesta provincial del trigo es del pueblo, y el ENFI también, porque si bien se realiza la mayor parte en la cancha de juventud, el Villa acompaño siempre, y muchos partidos se han jugado, y era una cancha donde apoyaba. Toda la gente, toda la comunidad nuestra, está abocada a estos dos eventos que se hacen, y que son, y hacen la idiosincrasia del cañadense, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que esto sea así, que esa plaza tenga esa onda, que tenga esa filosofía, que tenga ese espíritu, y que no sirva para motivo, para discusiones innecesarias, y que lleve a posturas irreconciliables. Por eso que, con toda humildad, reveo la designación de este nombre, que en su momento lo habíamos puesto, y escuchando a la gente, es como llegamos a esta decisión. Bueno, no sé si hay algo más que te... Bueno, hay algo más, que te voy a dar una primicia, vamos a, para el día primero de enero, cuando cumplamos próximamente nuestro aniversario, estaremos allí, ya poniéndole, ya, inaugurando lo que va a ser la Laguna del 20. Así que, bueno, ya lo hemos definido, y el día primero de enero, estaremos poniendo a disposición de toda la localidad de Villa Huidobro, las instalaciones, y toda esa belleza natural, que es la Laguna del 20. Como recurso natural, para el aprovechamiento de la familia, básicamente. Así es, exactamente, de la familia, nosotros tenemos un concepto, donde queremos, en primer lugar, que esto sea un área de conservación, de la fauna y la flora local, entonces queremos proteger eso, y queremos que sea un momento para la familia, un momento, un espacio, y un momento de recreación, de esparcimiento, pero teniendo como objetivo esto, ¿no? Que respetemos la diversidad natural que allí existe, que es muy linda, que es una belleza natural que tenemos los cañadenses, y que en ese sentido tenemos que aprovecharla. ¡Gracias!